Con muy buen orden defensivo y pegando en los momentos justos, hizo un excelente partido contra el último campeón del fútbol mexicano. Así que vamos a seguir de a poco trabajando cosas, ganando en confianza, que el equipo se vaya sintiendo a gusto en la cancha y los resultados van a venir, así que vamos de a poco. Hablamos de algunas cosas que estábamos haciendo mal, algunas que había que mejorar y el equipo lo interpretó muy bien. Creo que hizo muy buen segundo tiempo, así que dio resultado la calidad y la jerarquía que mostraron los jugadores en el campo. Ha sido un cambio grande en cuanto a llegada de muchos jugadores, cuerpo técnico, así que es todo un proceso, vamos de a poco. Creo que estamos atrasados en el tema de los puntos que deberíamos llevar, pero sin duda que esta es una victoria que ayuda mucho en el tema de la confianza. Con claridad en el último tercio, las pocas llegadas que hemos hecho, al final no acabamos en tiro, volvíamos a pasar, no tirábamos y las pocas que hemos tirado no hemos tenido la fortuna de que entre. Lo tengo clarísimo, sabía que no iba a ser un camino de rosas, sabía que venía una tarea difícil, sigue siendo difícil, esto va a ser duro, va a haber frustraciones, pero estoy convencido de que esto lo vamos a sacar adelante. Mejorar su juego, si no somos capaces de jugar mejor, no vamos a tener opciones de ganar ningún partido, entonces si no jugamos mejor, no vamos a tener opciones de ganar. Si no ganas el próximo partido, pensar en los siguientes es absurdo, es decir, a día de hoy tenemos los puntos que tenemos y no podemos pensar en mucho más. Mira, nosotros somos profesionales, tenemos que tener la responsabilidad, eso del ánimo, el ánimo tiene que tener todo el mundo para ir a trabajar todos los días, entonces nosotros tenemos que ser responsables y ser conscientes de que estamos, en la posición que estamos, porque a día de hoy nos lo merecemos. Estoy motivado y obviamente con sentimientos encontrados, porque no es fácil para uno después de grandes noches que pasamos acá, pero vuelvo a repetir, uno es profesional, a mí me dieron la confianza acá en Atlas, la misma gente en la institución, y yo lo que tengo es que entregar resultados, aunque sea con mi ex equipo, ¿no?